Buenos días, nos encontramos en Playas del Sur, en donde se descubrió esta mañana el homicidio de un hombre de 38 años de edad, de ocupación panadero, el cual fue encontrado por sus familiares aquí en la calle, con herida de arma blanca. Ya en estos momentos, labora a personal de la Fiscalía General del Estado, de la Unidad de Investigación de Homicidios, con peritos para llevar a cabo la diligencia de levantamiento de este cadáver. Ese es el reporte.